En el aire LRI 385 Radio Universidad Nacional de Luján FM 88.9 Otra radio Es posible Yo estudio Ingeniería en Alimento Comercio Internacional Enfermería Yo estudio Sistemas Industrial Yo estudio Ciencias Biológicas Contador Público Agronomía Educación Física Una sonrisa re falsa Profesorado en Geografía ¿Repito lo mismo? Información ambiental Yo estudio Licenciatura en Administración Hay más de 25 carreras Yo estudio en la ONU ¡Gracias! Holaquil La Universidad Nacional de Luján 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 7 de diciembre de 2021, informo, señor presidente, que al momento se registraron 19 asambleístas, participan de la reunión 10 consejeros superiores, el señor rector y la señora vicerrectora. Muchas gracias, Fabián. Al momento no alcanzamos el quórum para poder dar inicio a la reunión. Ya está realizado el último llamado, ¿verdad? Hicimos el último llamado para poder acreditar a los asambleístas suplentes y no tenemos ningún asambleista en lista de espera para poder registrarse. Bien, entonces la asamblea no se podrá realizar por falta de quórum. Corresponde entonces el levantamiento de la sesión. Sí, no tengo ninguna solicitud de... No hay ninguna solicitud. ...de uso de palabra. Yo veo manos levantadas, Fabi. Perdón, no veo quién solicitó la palabra. Karina López. Juanita, Karina. Bien. Bueno, le damos la palabra a Karina López. Pidió el compañero Juan primero. También. Juan Ramos. Perdón. Buenas tardes, señor presidente. Más allá de esta frustrada asamblea, lo cual alguna vez tendremos que pensar realmente qué respeto le tenemos a lo instituido en nuestro estatuto. Pero los no docentes no tenemos la necesidad de expresar algunas palabras como una persona de Antonio. Antonio se lo está yendo, pero siempre se va a quedar. Se lo está yendo como docente, como gestor. Pero seguramente siempre pertenecerá a la UNDE. Seguramente mis palabras no abarquen todo su actuar, pero quiero que sepan que realmente son sentidas y con mucha pasión, como lo hace nuestro claustro, al cual pertenezco. Señor rector de la Universidad, don Antonio Lapola, quiero que no equivocarme si afirmo que usted durante las últimas décadas, cuando digo las últimas son varias décadas, tuvo presente aquella palabra de la repertura que decía algo así como que es un acto de justicia reabrir esta universidad. Y usted en su trabajo hizo una consecuencia de ello, confirma aquello, que la sociedad no se equivocó, la política no se equivocó, reabrir a esta universidad. Hemos compartido y trabajado para que esta universidad sirva a la sociedad en la que actúa, de modo que nuestros estudiantes cuando se reciban no piensen en servicio de la sociedad, sino servir a la sociedad. Reconocemos su trabajo, su dedicación, el compromiso democrático de su proceder. Porque fue en su rectorado y no nos vamos, no queríamos olvidarnos de ese hito para nosotros histórico, no sé para la universidad, si habrá sido tan histórico, pero por lo menos para los no docentes, en su rectorado, cuando obtuvimos el derecho ciudadano de actuar en política interna de la UNO, el voto, la representación del claustro en el Consejo Superior y en esta, la Asamblea Universitaria. Se nos hizo mucho más fácil porque había un rector que creía en la democracia representativa. Seguramente que nosotros hubiésemos querido tener más asambleístas que los seis que hoy, con orgullo digo, están presentes. muchas veces se equivocó, otras rectificó y muchas veces fuimos los equivocados los que criticamos. Pero no importa porque usted es un hombre convencido que a través del diálogo se superan los obstáculos con el fin de forjar una UNLU que nos merecemos, una institución soñada. Y para terminar, porque en realidad deberíamos decir tantas cosas, tantas ideas y vueltas, cuántos recuerdos, cuántos pelos más teníamos, cuántas menos teníamos, cuántos pesos también teníamos. pero uno puede estar de acuerdo o no con las políticas que usted tomó en diferentes momentos o con sus ideales o con sus ideas, pero es indiscutible que hizo política de la abuela. Si traemos su acto a la memoria podemos decir que es el discurso más antigrieta que hoy se puede encontrar en estos días en la UNLU. Hoy, en la política de la UNLU, usan la grieta no docente versus academia porque le resulta funcional a un sector perverso que solo piensa en mezquindades. Es ahí donde los no docentes tendiendo la mano nos paramos y decimos y pregonamos. no hemos aprendido nada de la Estonia. No hemos aprendido nada de los hombres que hacen política con mayúscula. Gracias, compañero director. Muchas gracias, asambleísta Ramos. Le damos la palabra entonces a la asambleísta Karina López. Gracias, señor presidente. Consejera superior. Perdón. Para no confundir. Para que Fariana no nos rete. Gracias. La realidad es que con Juan lo hemos hablado en estos últimos días pero no estaban nos van a creer o no pero no nos habíamos puesto de acuerdo pero bueno creo que se subyace la necesidad en este espacio poner en valor el trabajo de Antonio poner en valor el trabajo también de la vicerrectora Fuerte saliente también Anabela yo digo primero quería hacer una reflexión ¿no? ¿Cuál es el respeto que le damos la comunidad universitaria al máximo órgano de gobierno que tiene la institución? Yo valoro por supuesto porque si no hacemos lo de siempre retamos a los que están pero les pido que llamemos a la reflexión a nuestros compañeros que han sido electos para desempeñar este cargo en el próximo mandato que les llamemos a la reflexión para dar el valor que tiene este órgano y que nos sigamos infructuosamente intentando reunirnos en diciembre para revisar un informe de gestión que da cuenta de un grandísimo trabajo que ha desarrollado toda la comunidad universitaria en particular si de Antonio tengo que hablar o quería expresar algunas cuestiones quiero destacar su compromiso quiero destacar su compromiso con la gestión universitaria con el sistema universitario en su conjunto se lo he podido decir personalmente diferencias hemos tenido miles porque tiene que ver con los roles con los roles que cada uno desempeña pero es cierto lo que mencionaba Juan Antonio le tocó ser rector en dos momentos críticos por los 90 que lo recordábamos el otro día con una intención de ataque a la universidad pública y gratuita y le tocó ser rector en la pandemia le tocó y se atravesaron momentos muy críticos muy difíciles con desencuentros con acuerdos con diálogos permanentes a veces con un poquito de no diálogo también pero hemos sabido creo que como comunidad universitaria hemos sabido salir adelante y hay que poner en valor que a él le tocó ejercer a él y a Anabella les tocó ejercer la administración de la universidad en estos tiempos tan en este último tiempo tan difícil y tan duro para la sociedad Juan recordaba cuando los 10 trabajadores no docentes obtuvimos la ciudadanía plena y fue en el gobierno de Antonio y en esto el agradecimiento por su incansable trabajo y su lucha permanente por la democracia representativa y por la institucionalidad así que a ambos el sincero agradecimiento desde el claustro porque sabemos de las dificultades que tiene nuestra organización para para llevar adelante una gestión adecuada y claramente la han sabido sortear con muchísimas y enormes dificultades y quizás algunas las hayan guardado en sus en sus diálogos internos y ni siquiera hayan sido compartidas más que en un entorno íntimo así que solamente esto gracias vuelvo con el pedido de que reflexionemos cada uno de los actores que disponemos de nuestro sí para representar a nuestros claustros en los órganos colegiados reflexionemos acerca del valor que tiene este espacio de gobierno y que la próxima no sea otra infructuosa otro infructuoso intento de reunirnos gracias muchas gracias consejera Alejandro si me permitís un minuto un minuto nada más bueno para Juan y para Karina esto es como cuando éramos chicos y recibíamos un regalo inesperado se valoraba mucho más y bueno así lo lo valoro muchísimas gracias por las palabras de ustedes muchísimas gracias claro que fueron años difíciles esto pero se pudieron llevar adelante con el esfuerzo de todos ustedes este en los momentos difíciles nos encontró juntos y lo pudimos hacer y juntos a pesar de las diferencias diferencias profundas en cuanto a la visión de la universidad a las relaciones que se tejen aquí dentro pero con la convicción de la defensa de la universidad pública gratuita y cogobernada y autónoma así que yo les agradezco a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hicieron durante estos estos años por supuesto a Juan y a Karina el agradecimiento enorme por sus palabras este que no no me las esperaban ni remotamente pero pero bueno aquí estamos y eso es lo lindo de la universidad que todos los días te da sorpresa este para un lado y para el otro pero siempre te da sorpresas y y por ahí dentro de de unos días yo no voy a estar más acá eh pero pero por supuesto ustedes están siempre muy cerca muchísimas gracias muchas gracias rector bueno entonces damos por levantada esta sesión de la asamblea por falta de cuor buenas tardes muy bien muy buenas tardes y a los que no a los que no nos vamos a ver hasta acá fin de año que que tengan unas lindas fiestas felices con los seres queridos y empiecen un año que ojalá se cumplan muchas de las todas o muchas o todas las expectativas que tenemos para nosotros para nuestra familia y para esta sociedad gracias igualmente para todos gracias chao chao gracias felicidad felicidad gracias chao Gracias.